A la mitad, ¿verdad? Vamos a calcular nuestras diapositivas, vamos a hacer un breve receso de 5 minutos para que podamos tomar agua, para que podamos levantarnos y desestresarnos un poquito, ¿sí? Entonces, por favor, mucha atención. El mecanismo que se ha utilizado, pues, es que ustedes en casa, no importa que estemos trabajando mediante la plataforma virtual, que estemos a distancia, ustedes en casa, por favor, presten atención, lleven la lectura con la docente y tomen nota, por favor, es importante. Yo siempre he dicho que las cosas que aprendemos día a día, pues, las aprendemos con lo que vemos, con lo que escuchamos y con lo que escribimos, así mismo con lo que decimos. Entonces, es importante que ustedes, que se encuentran en casa y puedan, ya sea en casa o en el lugar donde se encuentran, en verdad, ustedes puedan tener un cuaderno de notas donde vayan haciendo las anotaciones que ustedes consideren relevantes. Entonces, así que vamos a dar inicio. Antes de entrar directamente a lo que es el curso de Derecho Mercantil 1, pues, las autoridades de la universidad nos han solicitado que, por favor, podamos proyectar las siguientes imágenes, ¿verdad? Para que ustedes puedan llevar a cabo su solicitud de inscripción, reinscripción y programas especiales, deben de llenar el formulario respectivo y para ello lo tienen ustedes en pantalla, ¿verdad? Ahí también hay un código QR mediante el cual ustedes pueden descargar este formulario. Es importante que ustedes lleven a cabo, consulten y presten mucha atención en los diferentes procedimientos administrativos y de logística que hay dentro de la Universidad Rural de Guatemala para que ustedes puedan llevar a cabo todos y cada uno de los trámites de forma correcta y que en ningún momento, pues, ustedes tengan algo inconveniente, ¿verdad? Que fuera de su voluntad y fuera de la voluntad de la universidad, suscite algo inconveniente en virtud de no tener la información necesaria. Entonces, en pantalla usted puede observar lo que es la solicitud de inscripción, reinscripción y programas especiales. Bueno, nos trasladamos a la siguiente imagen que dice Universidad Rural de Guatemala. ¿Verdad? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. El lunes de la siguiente semana, entonces, se va a estar cerrando definitivamente la oportunidad de poderse inscribir o reinscribir, ¿verdad? Llevar a cabo la asignación respectiva. Dice, si aún no has cumplido con este requisito, descarga, llena, firma y envía o entrégalo a tu sede antes de la fecha indicada, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta que el plazo es hasta el domingo, digamos, de la siguiente semana para que usted pueda llevar a cabo estas actividades, descargar, llenar, firmar y enviar el formulario respectivo. Los estudiantes que se asignen los cursos extemporáneamente tendrán una penalización de 25 quetzales por semestre por curso asignado después de la fecha límite establecida para cada ciclo semestral. Adicional a no ser ingresados al sistema por tal circunstancia, ¿verdad? Aquí nos hace la advertencia de que, no obstante, va a haber una afectación económica para el estudiante. También puede ser que afecte su récord académico en virtud de que probablemente no pueda ser ingresado al curso al que usted fue asignado extemporáneamente. Notas se le recuerda al estudiante que no está permitido adelantar ni asignarse cursos con traslapes de horarios y que solo se pueden cursar por semestre académico hasta el promedio. Y hasta el promedio más dos asignaturas del plan de estudios correspondiente se tendrán por no cursadas y por ende invalidadas las notas de todas aquellas asignaturas que se asignen y se cursen de más. Al tenor de lo establecido en el artículo 10 literal C del reglamento de evaluación y promoción estudiantil. Para mayor información, consulta a tu sede académica. Nueva Guatemala de la Asunción, julio de 2022. Esa es información importante que debemos de tomar nota como estudiantes para poder solventar todas nuestras dudas, ¿verdad? Si existiesen algunas otras dudas o algún otro inconveniente que tengan, pueden acercarse a su sede o comunicarse directamente a la sede donde se encuentran inscritos para que amablemente le resuelvan cualquier duda. Esta sería la información preliminar sobre algunas cuestiones logísticas dentro de la Universidad Rural de Guatemala para poder iniciar con buen pie nuestro segundo semestre del año 2022. Así que, sin más preámbulo, damos inicio a lo que es el desarrollo de la semana 1 dentro del curso de Derecho Mercantil 1. El curso se identifica con el código FG049. Actualmente nos encontramos en nuestra semana 1 y el tema de hoy es un poquito amplio, pero creo que el tiempo es suficiente para poder abarcarlo. Así que, vamos a iniciar. Solo quería comentarles que en el semestre anterior, pues, hemos tenido comunicación por Telegram, pero yo he tenido un poquito inconveniente con mi teléfono. Voy a verificar eso más tardecito para poder reinstalar lo que es Telegram, ¿de acuerdo? Cualquier duda, sugerencia o comentario, crítica constructiva, crítica destructiva, puede hacerla llegar al correo del curso. FG049.edu.gp El día de hoy tendremos a bien conocer el tema de lo que es el comercio, el derecho mercantil, la historia del derecho mercantil, el concepto de derecho mercantil, características, fuentes y principios del derecho mercantil. Miren, aquí dice fuente, a mí no me gusta corregir acá, pero tampoco quiero que se vaya con errores, así que, de una vez, ahí está, fuentes y principios del derecho mercantil. Mi nombre es Jacqueline Etelina Palacio, soy licenciada en ciencias jurídicas y sociales, abogada y notaria, y es un gusto para mí poder estar con ustedes en esta oportunidad y poder impartir el curso de lo que es el derecho mercantil 1. Agradezco a la Universidad Rural de Guatemala y a Dios la oportunidad que me da por la docencia virtual y agradecemos también la oportunidad de poder continuar con los estudios superiores a través de la plataforma virtual. Así que, damos inicio. Solo vamos a verificar que todo esté en orden, porque a veces la tecnología nos da algunos inconvenientes, pero vamos a verificar que esté en orden nuestro micrófono, nuestra cámara y la presentación de nuestra pantalla para poder iniciar completamente. Todo está en orden, así que nos vamos a lo que es el objetivo de la clase. Como ya sabemos, ¿verdad? Ustedes se encuentran en el cuarto semestre, si no estoy mal, y cada clase, pues, tiene un objetivo específico. El objetivo de esta clase dentro del curso de derecho mercantil 1 es que el estudiante, mediante la plataforma virtual, pueda adquirir conocimientos acerca de lo que es el comercio y el derecho mercantil en general. Muy bien, este es el objetivo de esta clase, así que vamos a dar inicio. Primero vamos a empezar hablando de lo que es el comercio, ¿verdad? Sabemos el derecho mercantil, pues, más adelante vamos a conocer el concepto exacto, el concepto doctrino jurídico, pero sabemos que el derecho mercantil es aquel que se encarga de regir todas aquellas relaciones comerciales, todas aquellas relaciones mercantiles. Es por ello que vamos a tocar el tema específico del comercio y vamos a abrir nuestro curso con este tema tan importante. Como ustedes pueden ver en la pantalla, pues, en la diapositiva hay una imagen donde existen dos computadoras, ¿verdad? Y está habiendo un tipo de transacción, ¿verdad? Yo doy, en este caso podemos observar que es una tarjeta y a cambio me dan un producto, ¿verdad? Entonces, dice nuestra diapositiva que se denomina comercio a la actividad económica, que consiste en la transferencia e intercambio de bienes y servicios entre personas o entre otras entidades en la economía. Ahora, entonces, es importante que nosotros vayamos tomando nota de lo que son los elementos. Permítame, vamos a verificar por qué hizo. Dice, quedarme en la llamada. Muy bien. Y al parecer, pues, la aplicación Meet ahora, como no hay interacción, nos tira un mensaje, ¿verdad? De que si vamos a continuar o no en la llamada. Eso estamos verificando. Perdón. Entonces, decíamos que es importante que vayamos tomando nota de los diferentes elementos que intervienen dentro de la terminología en general de lo que es el comercio, ¿verdad? Podemos decir que, número uno, es una actividad económica. Número dos, tiene que ver o consiste en la transferencia e intercambio de algo. Número tres, ese algo son bienes o servicios. Número cuatro, entre quienes pueden ser este intercambio de servicios o esta transferencia de bienes. Entre personas o entre otras entidades en la economía, ¿verdad? Esa es la terminología general de comercio. Es importante que les haga esta observación, ¿verdad? En los semestres anteriores yo les he comentado a los estudiantes que es importantísimo que usted tome nota de lo que se está viendo, ¿verdad? Porque muchas veces pues optamos por darle una captura a la pantalla o tomamos con nuestro teléfono móvil también una fotografía y la vamos guardando, ¿verdad? Pero cuando nuestro teléfono se llena, ya no hay espacio suficiente, venimos y eliminamos todas aquellas imágenes que creemos no nos van a servir. Y dentro de esas pues puede ir una relacionada con algún curso de la universidad. Entonces, por favor, vamos tomando nota. Yo les voy dando un tiempecito, unos 30 segundos para que ustedes puedan tomar nota de lo que vamos viendo en cada diapositiva. Gracias. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Entonces, como usted puede ver en la pantalla, encontramos el título, lo que es la economía del regalo, ¿verdad? Y vamos a decir que una de las primeras formas del comercio a través de la historia es la economía del regalo. ¿Y en qué consistía esta economía del regalo? Lo hablamos de muchos años atrás y decía que la economía del regalo pues consistía en aquel intercambio de bienes y servicios sin un acuerdo explícito de recompensas inmediatas o futuras. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía del regalo pues implica un intercambio de cosas sin uso del dinero. Pues hoy en día, ¿verdad? Los comerciantes modernos pues suelen, los que tienen negocios, suelen negociar a través de un medio de intercambio como lo es el dinero. Pero recordemos que hoy en día, si no es por las cuestiones informales que a veces se ven en las redes sociales, ¿verdad? Que hemos visto cambio tal cosa por otro producto, ¿verdad? Pero normalmente los negociantes modernos llevan a cabo este intercambio de bienes o esta transferencia de servicios sin un acuerdo, con un acuerdo ya explícito de recompensa, ¿verdad? Es decir, yo voy a adquirir un producto, pero sé y reconozco que debo pagarlo. Si yo no puedo, no tengo cómo pagar un producto en ningún momento, puedo comprometerme a adquirirlo, ¿verdad? Por ejemplo, en la economía del regalo, como resultado, la compra debe separarse de la venta, ¿verdad? O de la ganancia. En este entonces, pues recibían un producto que quizás se asemejaba el valor o ellos pues compensaban este producto con otra mercancía de similar valor. Pero en ningún momento versaba o se establecía dentro de este intercambio que iba a haber una ganancia o que iba a haber una remuneración, ¿verdad? Y entonces fue después que fue surgiendo, después de la economía del regalo, pues fue surgiendo la invención del dinero, algunas cartas de crédito. Ahí fue donde surgieron los títulos de crédito, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan, no sé si lo habían visto antes, cuando los comerciantes pues se iban en embarcaciones a hacer todas sus transacciones, empezó a generarse el dinero, pero había muchos maleantes, ¿verdad? Desde ese entonces ya existían muchos ladrones y cuando regresaban de hacer sus ventas, pues los interceptaban y les robaban su dinero. Fue por eso que también fueron surgiendo los diferentes títulos de crédito para no manejar dinero. Pero en sí, llegamos a la conclusión de que la economía del regalo se basaba en el cambio de bienes o transferencia de servicios, pero no se pretendía, ¿verdad? No había ánimo de lucro porque no se pretendía tener ninguna ganancia a cambio o alguna remuneración. Espero tengamos claro lo de la economía del regalo. Más adelante vamos a ver algo que se asemeja mucho a la economía del regalo y aún se tiene en la actualidad, como lo es el trueque, pero más adelante lo vamos a ver. Así que vamos tomando nota, por favor, de la economía del regalo, considerado como una de las primeras formas del comercio. Gracias. Vamos a ver si podemos resolver lo de Telegram mientras ustedes toman nota. Bueno, entonces continuamos. Y vamos a ver lo que es o lo que son los tipos de comercio según los sujetos, ¿verdad? Los tipos de comercio según los sujetos. Y acá vamos a verificar que van a haber diversos tipos de comercio, van a variar dependiendo del lugar donde se den, cuántas personas participan, en qué tipo de mercadería se está vendiendo. Entonces, en esta ocasión vamos a observar y a conocer lo que son los tipos de comercio según los sujetos, según las personas que intervienen en estas negociaciones. Y podemos decir que el numeral uno es el comercio bilateral. ¿Y qué es el comercio bilateral? Es aquel que se celebra entre dos comerciantes, ¿verdad? Hay dos personas, una parte y una contraparte, ¿verdad? Es algo consensuado donde estas dos partes, pues, van a decir qué tipo de negocios van a llevar y qué ganancia van a recibir o de qué forma se va a remunerar el bien o la transferencia de servicios que se realiza. Este es, esto es en cuanto al numeral uno en los tipos de comercio según los sujetos bilateral, porque actúan dos comerciantes. Luego tenemos los tipos de comercio según los sujetos multilateral, ¿verdad? Como su nombre lo indica, como hablamos de multilateral, vamos a decir que el comercio multilateral es aquel donde los sujetos que intervienen van a ser más de dos comerciantes, participan más de dos comerciantes y por ello le denominamos multilateral, ¿verdad? Le ponemos ese prefijo de bilateral, bi, que significa dos lados, y multilateral, que significa varios lados, ¿verdad? Entonces, tomamos nota que los tipos de comercio según los sujetos son bilateral y multilateral. En el bilateral participan dos comerciantes, mientras que en el multilateral dos o más comerciantes. ¿De acuerdo? Podemos decir también que en una visión moderna, pues, el comercio existe derivado de la especialización y a la división del trabajo. Una forma predominante, ¿verdad?, de una actividad económica en la que los individuos y los grupos, diferentes grupos que hay en la sociedad, pues, se concentran en un pequeño aspecto de la producción, ¿verdad? Pero van utilizando su producción en intercambio derivado de las necesidades y los productos que necesiten. El comercio también va a existir, hablando de tipos de comercio, ¿verdad? En esta ocasión vamos a ver de lo que son los sujetos y también vamos a entrar a conocer lo que es el comercio por regiones. Entonces, vamos a decir que dentro del comercio existen diferentes regiones que pueden tener una ventaja comparativa en la producción de algún producto básico, comercial, incluido dentro de este producto básico, pues, la comercialización o la producción de algunos recursos escasos o limitados en otros lugares. Entonces, si cambiamos de tema y hablamos de regiones, vamos a decir que en muchas ocasiones hay algunas regionalizaciones donde se produce cierto producto, cierta mercancía y en otro lugar no hay. Eso es lo que nos ayuda y lo que inspira al derecho mercantil y al comercio de que se convierta o que se lleve a cabo esa transferencia de bienes, esa transferencia de servicios también a cambio, ya sea de otro producto o a cambio de una remuneración en específico, ¿verdad? En tales circunstancias, pues, el comercio o precio de mercado entre lugares puede beneficiar a ambos, porque tanto una región como la otra tiene ciertas necesidades básicas o necesita la implementación o la utilización de algunos productos y es por ello que se llevan a cabo estas transacciones. Diferentes tipos de comerciantes, pues, pueden especializarse en el comercio de diferentes tipos de bienes, como por ejemplo, hay comercio de especias y comercio de cereales, que han sido históricamente importantes en el desarrollo de una economía global e internacional. Entonces, ya vemos que, como hablábamos al principio, pues, existen diferentes tipos de comercio según los sujetos, según la región, según el tipo de mercancía que se va a vender, ¿verdad? Luego vamos a ir a lo que es el libre comercio. Libre comercio, dice en pantalla, usted puede observar que históricamente la apertura al libre comercio aumentó sustancialmente en algunas zonas a nivel mundial. Desde 1815 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Imagínense si estábamos hablando dos siglos, más de dos siglos atrás, ¿verdad? Entonces, el libre comercio se dice que incrementó innumerable o incontablemente desde este periodo, ¿verdad?, de quince años, de, perdón, de noventa y nueve años. Quería hacer las cuentas y no, no podía. 1815 a 1914 son noventa y nueve años, ¿verdad? Entonces, no cabe duda que este evento denominado Primera Guerra Mundial también vino a contrarrestar lo que fue el comercio en estos años, ¿verdad? Entonces, decimos que el libre comercio históricamente se aperturó y aumentó desde estos periodos de 1815 a 1914. La apertura comercial, pues, volvió a aumentar durante la década de 1920, pero se desplomó, es decir, se vino abajo nuevamente, como los tiempos que estamos viviendo ahorita, porque de verdad que ahorita que estamos en tiempo de pandemia, pues, realmente los comerciantes han sufrido una gran gravedad, un golpe de gravedad a su economía, en virtud de que, pues, la pandemia vino a afectar todas las ventas, de ventas informales, ventas formales, algunas empresas tuvieron que cerrar, tuvieron que clausurar, en virtud del impacto que tuvo la pandemia en la economía y en el comercio, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que el libre comercio, pues, se incrementa de 1815 a 1914, surge la Primera Guerra Mundial y, pues, se viene abajo. Tiene un decline total y vuelve a aumentar durante la década de 1920, pero se desploma en particular en Europa y América del Norte, toda vez que durante la Gran Depresión de la década de 1930, también tiene un nuevo bajón y ya no puede continuar siendo el comercio, no puede seguirse desarrollando como se venía desarrollando en este periodo específico de 99 años, como lo es de 1815 a 1914. De igual forma, podemos mencionar, ¿verdad?, que la apertura comercial, pues, volvió a aumentar considerablemente a partir de la década de 1950. Algunos economistas y algunos historiadores de la economía sostienen que los niveles actuales de apertura comercial son los más altos de la historia a nivel mundial, pero 2020, 2021 y 2022 ha tenido un nuevo declive, pues, lamentablemente, a nivel mundial muchas personas se quedaron sin trabajo por la baja que hubo en el ingreso económico o en las ventas netas de cada una de las instituciones comerciales que funcionan a nivel mundial. Así que tomamos nota de este periodo donde se considera que aumentó el libre comercio, luego, pues, estuvo en sube y baja, como ya lo manifestamos, que subió, bajó en 1914, volvió a subir en 1920, volvió a bajar en 1930, se incrementó nuevamente en 1950, hubo una crisis del petróleo en 1970, entonces no cabe duda que la situación de comercio ha estado con niveles entre un sube y baja, ¿verdad? Y hoy en día, si hablamos de 2020, 2021, 2022, en los últimos tres años a nivel mundial, también se han visto afectados. Podemos decir que hubo una alza, por ejemplo, en las entidades que producían mascarillas, que producían oxígeno, todos aquellos suministros, todos aquellos bienes que se necesitaban para poder contrarrestar todos los efectos de la pandemia, pues, me imagino que tuvieron un aumento, pero a nivel general, si hablamos de porcentajes, pues, el comercio se vino abajo, derivado de la pandemia. Así que tomamos nota de esta situación histórica, estos 99 años, donde el libre comercio tuvo un aumento significativo, y después, pues, ha venido subiendo y bajando, y en la actualidad, pues, tenemos un declive en cuanto al comercio. Vamos a verificar que todo está en orden, que todavía estemos dentro de la... Sí, todo está bien. Entonces, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Hemos estado hablando de lo que es la historia del comercio. A continuación, usted puede observar que la agricultura se ha considerado como un antecedente histórico del comercio, ¿verdad? Nosotros a veces creemos que en otras regiones a nivel mundial tal vez no existe la agricultura, o no existen estos oficios que tiene a bien realizar todas las personas que normalmente laboran en áreas rurales, ¿verdad? y que eso trabaja en la agricultura para poder subsistir, porque no hay otra forma de tener ingresos, pero es menester mencionar que la agricultura dentro del comercio se ha considerado como un antecedente histórico importante, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver en la pantalla, dice, al inicio de la agricultura que se practicaba era una agricultura de subsistencia, donde las justas eran para la población dedicada a los asuntos agrícolas, ¿verdad? O sea, es decir, que antes ellos no se dedicaban a vender, sino que la agricultura la utilizaban para ir sobreviviendo, ¿verdad? Cultivaban sus verduras, cultivaban todas aquellas plantitas que les servía para poder subsistir. Hoy en día, pues la agricultura también le ayuda a las personas a poder subsistir, pero ya es a cambio de una remuneración, ¿verdad? Los orígenes del comercio decimos que se remontan a finales del periodo neolítico cuando se descubre la agricultura y es por eso que surge trascendentalmente como antecedente histórico. Sin embargo, a medida también de que fueron incorporándose nuevos desarrollos tecnológicos al día a día de los agricultores, como por ejemplo la fuerza animal, antes pues las personas se dedicaban a la agricultura, con sus propias manos, pasaban bajo el sol muchas horas, pues posteriormente todas estas innovaciones, el uso de diferentes herramientas, las cosechas obtenidas eran cada vez mayor, ¿verdad? Se iba incrementando el resultado de la agricultura, el resultado de las siembras que se tenían toda vez que ya estaban implementando lo que era el apoyo de lo que son los animales o de la fuerza animal y de igual forma pues la utilización de diferentes herramientas. ¿Por qué hablamos de herramientas? Porque con anterioridad pues las personas cultivaban con sus propias manos. Hoy en día pues ya existen diferentes herramientas para la agricultura, ¿verdad? como son asadores, asadones, palas y no sé qué otros nombres tengan algunas herramientas que se utilizan para la agricultura. Entonces así fue como se fue originando o fue llegando poco a poco el momento propicio para el nacimiento del comercio favorecidos por varios factores, ¿verdad? En primer lugar podemos decir que las cosechas obtenidas eran mayores que la que necesitaban para su subsistencia. Entonces ya tenían no solo verduras para comer sino que también para vender. También otro de los factores importantes para el surgimiento del comercio fue que ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura. Por lo tanto parte de la población empezó a especializarse, ¿verdad? En otros asuntos empezaron a tener mayor injerencia, empezaron a practicar lo que era a la alfarería y entonces dejaron a un lado y se sentó como precedente o como antecedente histórico de la agricultura pero derivado a que ya habían demasiados insumos o ya lo que cultivaban pues era más o iba más allá de lo que iban a necesitar para su subsistencia se empezaron a especializar y a conocer nuevas profesiones o nuevos oficios como la alfarería. Entonces tomamos nota por favor del antecedente histórico del comercio y también podemos mencionar ¿verdad? que los excedentes de estas cosechas empezaron a intercambiarse con otros objetos en los que otras comunidades estaban especializadas. Normalmente estos objetos eran elementos para la defensa de la comunidad por ejemplo podemos mencionar armas que en este caso eran armas blancas ¿verdad? Podemos hablar de machetes cuchillos o lanzas alguna otra cuestión relacionada con la defensa de la comunidad. También empezaron a intercambiar todos estos productos de la agricultura empezaron a intercambiarse con depósitos para poder transportar o almacenar algunos excedentes alimentarios que existían. Por ejemplo ánforas si ustedes recuerdan las ánforas son como los que hoy conocemos como jarrones ¿verdad? este es un jarrito pero las ánforas eran como estas pero más grande y ahí podían guardar todos los alimentos que estaban de más todos los que se habían excedido en la producción con el objeto de empezarlos a intercambiar. Este comercio primitivo podemos decir que como fueron uno de los primeros que surgieron en la historia pues no solo supuso un intercambio local de bienes y alimentos sino también generó un intercambio global de innovaciones científicas tecnológicas entre otros ¿verdad? Fue surgiendo lo que era el trabajo en hierro el trabajo en bronce lo que era la rueda el torno la navegación la escritura nuevas formas de urbanismo ciertas cuestiones que se fueron generando o que se fueron quedando como nuevos oficios pero todo surge el comercio surge de lo que es la necesidad de cada una de las regiones de poder subsistir y cuando ya se vieron o ya se dieron cuenta que se están excediendo estos alimentos pues fue que se fueron fijando y se fueron creando estas nuevas profesiones o estos nuevos oficios muy bien tomamos nota de que la agricultura como antecedente en el comercio y continuamos creo que ya pude configurar mi teledama excelente tenemos un montón de mensajes porque yo ya no me había metido al grupo pero esperemos que sea todo relacionado con el curso si muchos se han conectado y aquí sí hay unos compañeros escribiendo actualmente vamos a verificar muy bien ya pude conectarme entonces ahí ya podemos tener comunicación buen día Cristóbal Estrada qué gusto qué gusto que usted esté presente al igual que todos los que ya están presentes y qué bueno que estamos bien con la transmisión cualquier duda comentario sugerencia la pueden hacer llegar por este medio verdad pues tenemos instrucción superior que no podemos comunicarnos más que solo por el correo pero realmente a veces hay muchas inquietudes es por ello que hemos implementado este medio de comunicación así que por favor cualquier dudita los invito a que ustedes puedan comunicarse conmigo por este medio muchas gracias Marta Martínez un saludo un abrazo hasta donde ustedes se encuentren y qué bueno que ustedes están perseverando por continuar con su educación superior muy bien entonces en pantalla usted puede observar hola a todos muchas gracias muy bien entonces en pantalla usted puede observar lo que es el trueque ¿verdad? ¿cuántas veces hemos escuchado esa palabra que a veces escucha demasiado coloquial pero realmente también es un antecedente histórico dentro del comercio y continúa y estoy segura que continuará ¿verdad? que muchas veces decimos hagamos trueque hombre dame te cambias de tu teléfono y te doy cola ¿verdad? así es como normalmente decimos los chapines cambiamos ese carro y te doy una colita es como nosotros decimos o te damos ribete ¿verdad? entonces es el trueque como usted puede ver en pantalla dice el trueque era la manera en que las antiguas civilizaciones empezaron a comerciar ¿y de qué se trataba el trueque o de qué se trata el trueque actualmente se trata de intercambiar mercancías por otras mercancías de igual o menor valor pero todo depende de los intereses que cada persona tenga porque si usted se fija hoy en día pues las redes sociales se ha llegado de comercialización antes pues las redes sociales se habían creado con el objeto de que ustedes socializaran con otras personas que usted se enterara de la vida de las demás personas pero hoy en día la comercialización se ha apoderado de las redes sociales ¿por qué le digo esto? porque usted entra a Facebook y vendo compro busco esas son las terminologías que usted encuentra en las redes sociales entonces el trueque se trata de eso ¿verdad? de intercambiar mercancías por otras mercancías de igual o menor valor el principal inconveniente de lo que es la figura del trueque es que este tipo de comercio era que las dos partes involucradas en la transacción comercial tenían que coincidir en la necesidad de las mercancías ofertadas por la otra parte ¿verdad? por ejemplo usted puede ver en la imagen que está en la diapositiva vemos que están entregando un pescado ¿verdad? pescado porque ya está muerto no es pececito ¿verdad? hola mucho gusto a todos buena tarde buena tarde exacto Alejandra Felipe es el intercambio las diapositivas fíjese que hay una compañerita aquí en el grupo que se llama Celeste Archila yo no sé si ella es coordinadora o ella es muy colaboradora pero ella normalmente les transmite todos los mensajes le transmite toda la información que hay en la universidad les va a transmitir seguramente las diapositivas tenemos inconveniente para compartirlas pero yo soy segura que se las van a compartir por este medio no tengan pena buenas tardes Tania hola a todos chicos qué bueno que estén conectados entonces como ustedes pueden observar en la pantalla o en la imagen están intercambiando un pescadito por un conejo ¿verdad? entonces nos dice aquí ¿verdad? que el inconveniente que había del trueque el inconveniente que había o que hay aún del trueque es que ambas partes tienen que coincidir en las necesidades que tienen por ejemplo vamos a poner un ejemplo ¿verdad? que es fuera del curso pero si vemos en esta imagen supongamos que la persona del lado izquierdo necesita afeitarse entonces en lugar de solicitarle a la otra persona un pescado pues él va a otorgar un conejo y le van a dar una afeitadora o una rasuradora como normalmente lo conocemos entonces el trueque se refiere a eso ¿verdad? al intercambio de alguna cosa pero que ambas partes coincidan en la necesidad que tienen ¿verdad? muchas veces vemos en redes sociales buen día chicas o buen día a todos hoy sábado el trueque dice por ejemplo ¿qué ofreces? ¿qué tienes? ¿qué necesitas? entonces ahí es donde se van compensando y verificando cuáles son las necesidades de cada persona entonces ustedes ven en pantalla un pescado a cambio de un conejo solo ellos sabían para qué lo iban a utilizar me imagino que para alimentación ¿verdad? mientras que tal vez ya tenían muchos conejos habían comido mucho ya conejos entonces decidieron intercambiar por un pescado a eso se refiere el trueque ¿verdad? para solucionar también el problema de lo que era el trueque de tener las mismas necesidades pues a través de la historia nos dicen ¿verdad? algunos libros algunos jurisconsultos nos indican ¿verdad? que para solucionar el problema del trueque surgieron una serie de intermediarios que almacenaban las mercancías involucradas en las transacciones comerciales ¿verdad? probablemente yo solo tenía pescados el otro que aparece al lado izquierdo solo tenía conejos pero había otra persona que guardaba tantos pescados como conejos y como gallinas por ejemplo si hablamos de animales entonces empezaron a crear y empezaron a surgir estos comerciantes que resguardaban los diferentes productos que se veían involucrados en las transacciones comerciales y pues estos intercambiarios a menudo añadían un riesgo demasiado elevado en esas transacciones porque puede ser que ellos compraban un montón de producto o un montón de animales y al final no sabían si sí iban a venderse o si iban a cambiarse o no ¿verdad? el trueque también se limita o se le pone un tope histórico con la creación de la moneda porque al momento de que surge la moneda ya no solo se intercambian productos sino que también ya hay compra venta entonces yo tengo un producto lo entrego y ya recibo dinero ese ya no era trueque ¿verdad? porque ya no estábamos cambiando solo mercancía sino que ya había un ánimo de lucro algo que nos iba a hacer remunerar tomamos nota de lo que es el trueque por favor exacto ver a Barca Gunner dice lo que hacían los mayas usaban el cacao como moneda era una buena forma de comercio era una excelente forma de comercio pero recuerda que el cacao era producido por ellos mismos entonces al no existir la moneda al no existir la moneda previo a que surgiera que se innovara la moneda a que se creara la moneda pues todo iba a ser un trueque porque iba a ser cambio de mercancía siempre dentro de la terminología de lo que es el comercio hola eva hola olvita hola andrés barrera hola richard ingrid escobar gaby virginia hola a todos chicos bienvenidos muchas gracias óscar cardón bueno ya tomamos nota ahora es importante que sepamos que no obstante los tipos de comercio según los sujetos según las regiones según el producto también existen tipos de comercio en masa es decir bajo qué cantidades se van a vender los productos o se van a transferir los productos y se van a intercambiar los bienes y como se puede ver en la pantalla pues en la imagen ahí vemos que están cambiando unos plátanos por unos libros un horno por pollo una bicicleta por una computadora y ahí vemos un montón de transferencias de bienes pero dependiendo la cantidad y la cantidad de los productos que se van a intercambiar entonces vemos en pantalla y dice tipos de comercio en masa número uno mayorista conocido también como comercio al por mayor o comercio al mayor ¿verdad? ustedes han oído que uno dice ¿verdad? por ejemplo en redes sociales uno pregunta ¿y qué precio tiene tal cosa? 50 que tales y por mayor porque se tiene la bueno así es como surge ¿verdad? porque si usted compra más entonces el el vendedor pues obtiene la ganancia quizá no la que él esperaba pero vende más rápido sus productos entonces cuando uno pregunta y dice ¿y por mayor a cómo? ¿verdad? 48 bueno ya bajó dos que sales pero como yo necesito 12 cosas de la que están vendiendo entonces ya tengo una rebaja un descuento y también la persona que me lo va a vender pues va a obtener mayor ganancia pues que ya vendió 12 productos de los que podía vender uno y ganar dos que sales más puede vender 12 y ganar 24 que sales más ¿verdad? entonces dentro de los tipos de comercio en masa tenemos mayorista y tenemos minorista el minorista dice que es conocido también como comercio al por menor comercio al menor comercio detallista o simplemente al detalle el comercio mayorista es la actividad de compra venta de mercancías cuyo comprador pues por lo regular no es el consumidor final de la mercancía la compra con el objetivo de vendérsela a otro comerciante o a otras personas o también en este caso pues ya entran lo que son las empresas manufactureras que la emplee como materia prima para su transformación en otra mercancía o producto entonces recordemos que los mayoristas son aquellas personas que compran bastante producto ¿verdad? que adquieren bastante mercancía con el objeto de vendérsela a otras personas que quizá son vendedores minoristas o que venden menos producto ¿verdad? cuando tomamos nota de lo que es mayorista y luego en el numeral 2 tenemos lo que es minorista y dice que es conocido también como comercio al por menor ¿verdad? entonces este tipo de comercio no es más que aquella actividad de compraventa de mercancías cuyo comprador va a ser el consumidor final de la mercancía es decir quien use o quien consuma la mercancía ¿verdad? en nuestros casos por ejemplo en el caso de las mujeres voy a hablar de las mujeres recordemos que el 2022 es el año en que la mujer está empoderada no son mentiras chicos voy a hablar voy a dar un ejemplo de las mujeres por ejemplo nosotros de mujeres que nos encargamos de cada día pues de tratar de vernos un poquito mejor y de hacernos nuestro enderezado y pintura dejar a un compañero en el trabajo entonces nosotros normalmente estamos en constante compra ¿verdad? de zapatos de maquillaje pues de cuestiones para el cabello para las uñas pero yo no conozco a menos que esté enferma alguien que va a comprar por ejemplo 200 pintalabios 200 labiales oye me voy a ir voy a ir a comprar 200 labiales no yo como comerciante minorista pues vengo y compro un labial que sé que me va a tardar pues un mes dos meses o si me gustan pues compro dos o tres pero 200 no un comerciante mayorista pues iba a venir iba a comprar 200 500 en masa ¿verdad? los productos entonces esa es la diferencia entre el comerciante o el comercio mayorista y el minorista el mayorista pues compra al por mayor y el minorista al detalle algo que vamos a consumir algo que vamos a utilizar ¿de acuerdo? mucho gusto Gerson Efraín dice compra más gasta menos esa ya es publicidad Efraín por favor no hagamos publicidad bueno no voy a seguir hablando les quiero contar que el año el semestre pasado tuve una mala experiencia ahorita que estoy viendo sus mensajes el semestre pasado tuve una mala experiencia hubo un estudiante que dijo Lali pierde mucho tiempo Lali habla mucho y no se relaciona con el curso yo pienso que estamos estudiando yo doy clases presenciales y extraño bastante extraño bastante lo que son las clases verdad estar en las aulas andar por los pasillos comentar preguntar porque es importante que haya interacción de verdad miren ustedes preguntan aquí y a veces por el tiempo pues no nos da tiempo de explicar pero extrañamos eso entonces a mí por eso me gusta ser un poquito interactiva porque más adelante vamos a empezar a hablar de lo que es el código y algunas cuestiones para obtener la lectura del código el análisis pero cuando se puede interactuar pues lo hacemos verdad porque tampoco estamos así como que muy cerrados muy cuadrados pero si ese mes ha pasado todo un comentario de una estudiante que dijo que yo hablaba mucho y que perdía mucho el tiempo entonces pues mejor voy a seguir con mi clase como corresponde bueno espero hayan tomado nota ya y hemos llegado ya a las 3 a las 12 con 53 minutos nos quedan 38 minutos de curso entonces vamos a tener un breve receso de 5 minutos para que usted se pueda estirar pueda ir por agua pueda ir al servicio sanitario y nos vemos aquí a las 12 58 voy a desconectar mi cámara para que ustedes puedan realizar las cosas que tienen pendientes y volvemos en 5 minutos gracias 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 � gracias 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 por ver el video. 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 Y... Tenemos lo que... Y... 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 marítimo, barcos, embarcaciones que llegan a la aduana, todo eso. Aéreo, por avión, cualquier otro medio, helicóptero. El fluvial se relaciona con el marítimo, pero como su nombre lo indica, marítimo es en el mar, mientras que el comercio fluvial es aquel que se realiza en canales, en ríos, que son transportaciones cortas, de un lugar a otro. Por ejemplo, si hablamos de Sololá, en el lado de Atutlán, si usted necesita enviar algo del centro de Sololá o de Panajachel a Santa Catarina, Palopó, Palopó, a Santa Catarina, Palopó, usted lo traslada mediante una lancha, y esa lancha se puede llevar a su mercadería. Entonces, ese es el comercio fluvial. ¿De acuerdo? Entonces, espero haber resuelto la duda de el compañerito o compañerita, no sé, que sea ahí, ah, es una chica, no, ah, no, es un chico, perdón, es que no, no se observa bien. Es un chico, entonces, ahí es donde se lleva a cabo el fluvial. Entonces, esta es la subclasificación, nos vamos a apurar que ya tenemos poquito tiempo, de los tipos de comercio. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, comentario, sugerencia? Nos vamos a ir directamente a lo que es la historia del derecho mercantil. Antes de seguir con la historia del derecho mercantil, quiero hacer otro breve paréntesis. Las diapositivas del video no son las mismas de las diapositivas del curso, de la clase, en línea. Entonces, por favor, tomemos nota, tanto las diapositivas del video, como lo transmitido en clase, así como las preguntas que se establecen en el video, como las que se establecen en clase. La historia del derecho mercantil y el código de comercio de Guatemala surge en 1877, dando inicio a la codificación del derecho mercantil guatemalteco, el cual se produjo en el gobierno liberal de Justo Rufino Barrios, decreto 191. 211, permítame, creo que ya nos quiere sacar otra vez de la clase, quedarme en llamada. Muy bien, como no hay interacción, como no hay comentarios, a veces nos quiere sacar de la clase. Entonces, continuamos y decimos que este código de comercio, pues surge en 1877, da inicio a la codificación, un derecho positivo, un derecho escrito relacionado con el comercio, específicamente en Guatemala. La verdad, y se da en el gobierno de Justo Rufino Barrios, a través del decreto 191. En este caso, pues el gobierno nombra a Manuel Echeverría, Antonio Machado y Esteban Aparicio para reactar un código de comercio y en julio de dicho año, pues la comisión presenta un proyecto entre las autoridades competentes en aquel entonces. En ese año también se emiten otras leyes, como lo es la ley de enjuiciamiento mercantil, el cual regula la organización de los diferentes tribunales de comercio y la jurisdicción de los mismos, y eso se contempla dentro del decreto 1934. Al emitirse este código de enjuiciamiento civil, queda derogada una ley anterior, ¿verdad? Cuando surge esto, en 1934 surge, queda derogada una ley anterior y se queda como vigente el decreto 2009, separándose ya la norma comercial, porque en este enjuiciamiento mercantil, pues se contemplaba todo lo relacionado al comercio, pero vino y se desglosó, se queda solo el enjuiciamiento mercantil en un decreto y ya se crea otra ley donde se contempla todo lo relacionado al comercio. Entonces, es así como surge, ¿verdad? Nuestro decreto, el actual decreto, que es el decreto 2-70, que es publicado en el diario oficial, en el tomo 188, número 33 de la página 361. Se publica el 22 de abril de 1970 y este proyecto, el actual código que tenemos, fue elaborado por una comisión, la cual formaron parte, pues, algunas personas reconocidas en ese entonces, que eran Mundo Vásquez, José Luis Paredes, Carlos Enrique Ponciano, Armando Diego, Diegues, entre otros, ¿verdad? Entonces, se crea el decreto 2-70 y fue aprobado por el Congreso de la República el 28 de enero de 1970, entra en vigencia el 1 de enero de 1971. Así es como va surgiendo la codificación a través de la historia del derecho mercantil. Luego tenemos el concepto de derecho mercantil y dice, dice, todavía indica, muchas gracias por preparar muy bien su clase. De los cinco cursos que llevo. Gracias, Gerson. Muy bien, Kenneth. Y soliciten a Celestita, Celestita es muy buena gente, ya les va a mantener informados, créanme, sé por qué se los digo. Lo he podido observar aquí. No tenga pena, Kenneth Pérez, vamos a buscar la forma de poderles contribuir en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos con lo que es el concepto de derecho mercantil, como usted puede ver en pantalla. Pues el derecho mercantil, también llamado derecho comercial o derecho del comercio, y es la rama del derecho privado que regula la realización de actos de comercio o actos comerciales. Llamado también derecho comercial o derecho del comercio, o derecho del comercio y es la rama del derecho privado que regula la realización de actos de comercio o actos comerciales. Esto es, pues, en términos generales, la rama del derecho que regula el ejercicio del comercio por los distintos operadores económicos en el mercado. El derecho mercantil va a ser el que va a regular todo ejercicio de los comerciantes. En la mayoría de legislaciones, leyes y decretos, pues, se considera al derecho mercantil o al derecho comercial, que todo lo que se va a contemplar dentro del mismo va a regular todas aquellas relaciones, todas aquellas acciones que tengan que ver con un acto de comercio, ¿verdad? Entonces, intrínsecamente, pues, en muchos casos, el sujeto que realiza una venta, una comercialización, aunque no tenga la calidad de comerciante, sin perjuicio de ello, pues, va a existir ciertos ordenamientos jurídicos que van a ir regulando tanto el estatuto jurídico como el ejercicio de la actividad económica en las relaciones contractuales, tanto de un comerciante que vende como un comerciante que compra, ¿verdad? Ese es el concepto de derecho mercantil. Nos vamos a ir directamente a las características del derecho mercantil. Dice Vivian Santos, tiene que tener a la mano su código de comercio, decreto 2 billón 70. Busca en los archivos del chat un compañero amablemente el primer semestre del 2021, el primero al segundo, contribuyó con el grupo y socializó un código de comercio comentado y actualizado, digital. Está ahí en el grupo, búsquelo. Sí, Gaby, tiene que tener su código de comercio. No tengan pena, estamos a la orden. Entonces, características del derecho mercantil. No nos va a dar tiempo, yo voy a ver si se los puedo incluir en la siguiente clase. Yo voy a ver si los puedo incluir en la siguiente clase para que tengamos una explicación más explícita. Pues era hora y media, yo pensé pues que me iba a alcanzar el tiempo, pero no, ya sé que yo hablo mucho. Pero vamos a ver a grosso modo que son cada una de ellas. Características del derecho mercantil. También tenemos que es profesional, es individualista, es de empresa, con su etudinario, progresivo, global y ordenador. Vamos a decir que el derecho mercantil es profesional porque es creado y desarrollado para resolver conflictos en la actividad comercial. El derecho mercantil es individualista porque al ser una parte del derecho privado que regula las relaciones entre particulares y por lo tanto deja de lado aquellas relaciones jurídicas en las cuales intervienen los poderes públicos, ¿verdad? En el derecho mercantil pues intervienen todos los comerciantes que se deben de sujetar a ciertas normas, pero no tienen injerencia directamente los poderes del Estado. Luego vemos que tenemos que el derecho mercantil, permítame, vamos a ver, ¿qué pasó? Ah, bueno, un estudiante, alguien se unió, Patrick, no sé quién sea Patrick, pero, perdóneme Patrick, hoy no. No sé quién sea Patrick, pero, perdóneme Patrick, hoy no. Pero no lo puedo dejar dentro de la clase de esta manera, perdóneme. Entonces, acá decimos que es un derecho de empresa porque va a regir todos aquellos los aspectos legales de una empresa, ¿verdad? Desde que se constituye la misma hasta su elaboración de contratos, su pacto de socios. Todo eso lo va a regular el derecho mercantil. Luego tenemos que es consuetudinario. El derecho mercantil es consuetudinario ya que, a pesar de estar codificado, se va basando en la tradición, en la historia, en la costumbre de los comerciantes que viene desde siglos anteriores. Ustedes se han dado cuenta que hablamos de la agricultura, que hablamos del intercambio del cacao, como lo indicaba un compañero. Desde hace siglos anteriores, pues, es un derecho consuetudinario. Luego dice que es un derecho progresivo porque, al mismo tiempo que van evolucionando todas las condiciones sociales, las necesidades, todas las condiciones económicas de las personas, debe de irse actualizando el derecho mercantil. Luego decimos que es un derecho global o internacionalizado, toda vez que las relaciones económicas o las relaciones de comercio cada vez son más internacionales, cada vez tenemos más opciones de poder importar y exportar ciertas mercancías. Y es un derecho ordenador, pues, está involucrado de forma directa de la organización y toda aquella actividad que surge del comercio en el país. De acuerdo, son las características, luego tenemos las fuentes del derecho mercantil. Y las fuentes del derecho mercantil es todo aquello que se origina en su aspecto objetivo de norma o regla obligatoria de conducta y constituye, por lo tanto, el modo o forma especial como se desarrolla. ¿Cómo se desarrolla y desenvuelve esa rama? Dentro de las fuentes del derecho mercantil vamos a encontrar la ley, número dos, la costumbre, número tres, la jurisprudencia. Primera fuente del derecho mercantil, la ley. El derecho mercantil es derecho positivo. Se regula con disposiciones de carácter normativa, es decir, algunas leyes reales, algunos decretos, algunos cuerpos legislativos. Y como es una rama de derecho privado común, pues, en el caso de que una, en el caso de que exista ausencia de una norma específica, no se va a poder aplicar analógicamente otra disposición. Entonces, por eso decimos que una de las fuentes del derecho mercantil es la ley. Se va a regir por el derecho común. Y en este caso, cuando hablamos de derecho común, nos referimos al derecho civil, ¿verdad? También tenemos lo que es la costumbre. Pues, la costumbre no es más que aquella repetición constante y uniforme de algunos actos, obedeciendo a ciertas convicciones jurídicas que consisten en la certeza de que ellos pueden ser objeto de una sanción legal o judicial. El derecho mercantil, pues, cobra especial importancia en los usos del comercio. Y, por último, dentro de las fuentes del derecho mercantil tenemos lo que es la jurisprudencia. Y la jurisprudencia nos dice que es una interpretación de la ley y es realizada por los órganos jurisdiccionales. No es una fuente de derecho como tal, pero el Código Civil establece que sirve para un apoyo interpretativo, ¿de acuerdo? Fuentes de derecho mercantil, la ley, la costumbre y la jurisprudencia. Principios del derecho mercantil. Tenemos cinco principios que van a regir o que van a inspirar el derecho mercantil. Vamos tomando nota, por favor, de estos cinco principios. Vamos tomando nota de estos cinco principios, por favor. Principios del derecho mercantil. Principios del derecho mercantil. Dice, presunción de que toda prestación es onerosa. Principios del derecho mercantil. 2. Intención de lucro. 3. Presunción de buena fe. 4. Orden público. Y 5. Verdad sabida. La presunción de que toda prestación es onerosa se refiere a que la ley presume que todo tiene una contraprestación económica, ¿verdad? Con anterioridad, con el trueque, con los intercambios que se hacían, pues era producto por producto derivado de una necesidad. Hoy en día el comercio pues es producto a cargo de una, a cambio de una remuneración o una contraprestación económica. Eso se refiere al primer principio que rige o que inspira el derecho mercantil. Luego tenemos la intención de lucro, que todo comerciante tiene por objetivo obtener una ganancia en su ejercicio. Número 3. Presunción de buena fe. Todo acto, contrato o actividad de naturaleza mercantil no busca engañar ni dañar a ninguna de las partes. Número 4. Orden público. El derecho mercantil debe velar por el bienestar y la sana convivencia de los ciudadanos dentro del ámbito comercial. Número 5. La verdad sabida. Existe la presunción de que todas las partes intervinientes en materia mercantil puede conocer la verdad y el alcance de sus derechos y obligaciones mercantiles, ¿verdad? Porque a veces nos pasa que compramos y no era lo que, y ahora, ¿qué hacemos? Alguien sabe dónde puedo denunciar, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos que el derecho mercantil se inspira también en la verdad sabida de que para poder llevar a cabo una transacción comercial es necesario saber cuáles son nuestros derechos y de qué forma se está llevando la comercialización. Ya no tengo tiempo, chicos. Alguien me preguntaba ahí sobre la licencia de los pilotos. Efectivamente, tiene que haber una certificación de matrícula para las embarcaciones y una licencia, tanto una licencia de navegación, ¿verdad? Se deben de pagar los impuestos correspondientes en la sal. Pero ahí está la herramienta del internet. Ahí podemos ingresar y tener mayor información y nos comentan con los compañeros qué investidor. Muchas gracias. Vamos a las preguntas para estudio. Recuerden que es importante que veamos estas y las del video introductorio. Semana 1, pregunta 1. Actividad económica que consiste en la transferencia y intercambio de bienes y servicios entre personas o entre entidades en la economía. Semana 1, pregunta 2. Mencione los tipos de comercio según los sujetos. Semana 1, pregunta 3. ¿Era la manera en que las antiguas civilizaciones empezaron a comerciar? Semana 1, pregunta 4. ¿Es la rama del derecho privado que regula la realización de actos de comercio o actos comerciales? Semana 1, pregunta 5. ¿Con qué número de decreto se identifica el código de comercio? Muchas gracias por su atención. Es un gusto estar con ustedes en el curso de Derecho Mercantil 1, código FG049. Dugas, sugerencias, comentarios al grupo o en su efecto al correo electrónico FG049. Arroba.urural.edu.gt. Y esperemos en Dios poder estar con ustedes la próxima semana. Muchos éxitos y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.